¿Os habéis enterado? Dicen que mandan a Ezequiel a Colombia. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotras sin él? Sí, han pasado muchos frailes y muchos priores por aquí. El mundo no se va a acabar. Ezequiel solo ha estado tres años de prior. No todos los frailes son iguales. Unos solo se dedican a los novicios. Y otros, muy pocos, se preocupan de los problemas del pueblo. En eso tienes razón. Ahora me acuerdo de que en su primer año hubo dos epidemias. Una de cólera y otra de viruela. Ezequiel consiguió en Madrid la mejor vacuna que había en el mercado. Uy, se decía que asignó a cada enfermo dos personas para que nunca estuviera solo. De eso puedo dar fe yo. Mientras permanecía en la enfermería con la viruela, noté que todas las noches, entre la una y las dos de la mañana, nos visitaba. Qué bueno era. Qué triste que se vaya. No te preocupes. Otro vendrá. Pero como Ezequiel, ninguno. No sabes lo que dices. El año pasado, raro era el día en que no se presentaban en el convento entre 400 y 500 personas. Ninguno se iba sin su comida. Una vez un pobre se fue sin nada. Cuando Ezequiel se enteró, mandó al fraile ir a buscarle y pedirle perdón. Imagínate. Una vez, el portero del convento me dijo que Ezequiel les había quitado el postre y había recurrido a préstamos para ayudar a la gente. Sorprendente. Es más, añadió que estaba pensando salir él en persona a pedir limosna. Si ya os lo digo yo, nadie como él. Todo eso es verdad y me alegra oírlo, pero los priores siempre han tenido unas cualidades extraordinarias. Si yo hubiera sido fraile, me hubiera gustado ser como él. Ayudaba, rezaba y cumplía la ley como nadie. Eso de la ley lo repetía mucho. La ley es el pedagogo que nos muestra el camino que conduce a Dios. Pues mira a ver si te lo aplicas tú, que me parece que eres un poco individualista y egoísta. Hablo la espiritual. Qué triste que se vaya a Colombia. Los colombianos van a tener mucha suerte. A mí me maravilla con qué facilidad deja su país para evangelizar y ayudar a los demás. Dicen que cuando Toribio Minguela pidió voluntarios, fue el primero en apuntarse. Mira, por fin estamos de acuerdo en algo. Yo no tengo tanta fe. No sería capaz de ofrecerme. Pero sí me gustaría hacer más cosas como cristiana. Pues empieza... Sé valiente.